Muy buenas que tal, bienvenidos todos a un nuevo vídeo, vamos para mañana martes, hoy lunes no tuve un nuevo vídeo porque no había muchos partidos la verdad, no había gran cosa así que por Telegram hacemos una combinadita con 4 partidos, bueno ya cada uno que elija 2, 3 o que elija los 4, ahí ya cada uno hace lo que quiere ¿no? pero bueno por eso siempre os dejo el enlace al canal Telegram porque días que no hay muchos partidos no habrá vídeo ya lo dije no hay, la verdad hacer un vídeo para meter 4 partidos sería ridículo ¿no? teniendo el Telegram, así que bueno esto fue así para hoy, ayer estuvimos a un puntito del pleno, se nos quedó el hayas, es que madre mía se nos quedan los partidos más fáciles, el hayas que gana el menú es una mitad 0-0 que de ese partido, no sé, bueno cosas que pasan ¿no? teníamos el Unión Berlín Leicic 0-3, teníamos más de uno y medio, se dio sin problema incluso sobre un gol, Atlético Madrid queda una mitad pues suspendió este partido pues bueno está habiendo los esquí temporales en España ¿no? sobre todo en la zona de Madrid y casi a la mancha así que iba a haber mucha lluvia y bueno por tema de transporte y todo eso pues lo suspendieron porque se podían cortar las carreteras por la lluvia y tal entonces bueno por eso se suspendió el partido, lo decir también los arbitrajes en España la verdad que está más por el partido del Barcelona ¿no? también quiero decir del sábado del Madrid, sí que hubo un penalti, bueno hubo una mano del portero primero, del Getac que sería roja, no la ve el VAR, no la ve nadie, luego pero bueno este no era el tema que quería contar ¿no? sino el gol del Madrid, gol del Madrid, el 1-1, un centro de Madrid que está José Luis fuera de juego, sí que verá que José Luis toca el balón, muchas veces en estos fuera de juego no los pitan porque no participan pero tampoco es el tema, el tema es que es que es de risa, lo que alegan de que por qué no suspendieron el gol, no por qué no anularon el gol, alega la liga, es que me río porque es de risa ¿no? que no pitan ese fuera de juego, o sea que no anular ese gol porque las manos después del centro, José Luis está en posición de fuera de juego, aunque ya digo no toca el balón, pero bueno no es el tema, después se le da a un jugador de Getafe en la mano ¿no? entonces alegan de que como le da al jugador de Getafe en la mano anular el fuera de juego ¿cómo va a anular un fuera de juego una mano ¿no? que es después del fuera de juego o sea es de risa y ayer el Barcelona el penalti que le pitan igual o sea el penalti encima de expulsión para jugadores de los Asuna o sea que son malísimos, ya digo no es por ser de Madrid o ser del o ser del Barcelona o ser de quien sea que son malísimos, pero da igual que te vas en un partido mayor que al título de Bilbao, vemos ayer que hubo Girona Las Palmas, no sé el partido que quieras y ahí cada cagada también lo veo en la Premier ¿eh? en la Premier se hubieron unos fallos también increíbles, pero es que alegar de que no anulas un gol por fuera de juego porque la mano anula el fuera de juego, es imposible si el primero fuera de juego y luego la mano, ¿cómo la mano va a anular el fuera de juego? pero en fin estamos vendidos, bueno lo quería decir porque había mucha polémica y bueno a vez en cuando dejar un comentario ¿no? pero ya digo, lo del penalti al Barcelona igual o sea es que no existe el penalti por ningún sitio y le saca tarjeta roja o sea y dices, si tienes un vídeo, vale, te puedes confundir en el penalti, puedes ver que obviamente lo toca un poquito y tal, puedes pitar el penalti y bueno, quitas el penalti ya está, para mí no es penalti, quitas el penalti pero roja, no sé, en fin, cosas que pasan, vamos a ver más 3,5 cornes para el Barça, este es un mercado que siempre está muy bueno y fijaros, o sea es una 28 cornes, muchos cornes Barcelona, sobre todo porque el Barcelona aunque gane los partidos, lo gana muy ajustado, de hecho aquí tenemos los partidos que tiene de liga, le ganó al Villarreal el otro día después de ir perdiendo, le ganó sufriendo bastante le ganó 2-0 al Cádiz, pero cuidado que al final, minuto 82, minuto 94, esto que significa que los partidos van muy igualados, el Barcelona ataca, le cuesta hacer goles, en algunos casos y también cuando más goles hace es cuando más goles le meten, claro, para ganar el partido, que te meten 2 tienes que meter 3, está claro pero los partidos que ganan, los ha ganado bastante ajustaditos, porque el Cádiz que lo gana de 2 goles lo gana al final, entonces eso hace que, bueno, pues tienen que ir a atacar y saca más córner, ¿no? bueno, que me estoy enrollando demasiado, en fin, el PSG que gana una mitad, el PSG ya ha vuelto en Mbappé y ya va cogiendo ritmo, volvió en Mbappé y ya empezó a meter goles, y sin Mbappé no podía meter goles que tienen jugadores también para meter goles, pero bueno, en fin, no lo entiendo mucho, pero lo que hay es que 1-4, y aunque gana el PSG al menos una mitad, Liverpool Aston Villa más 2 y medio 3-0, lo vimos ahí, 3-0, los 3 partidos de Premier han salido toda la Premier, más de 2 y medio, si no me estoy confundiendo ahora mismo, menos el del viernes que 2-0-2, el pasado creo haber dicho que habían salido todos a 2 y medio, fijaros, increíble, luego el próximo fin de semana, bueno, este fin de semana sale que no hay liga, al siguiente los pondremos todos y no saldrá ninguno bueno, salió el Inter que mete 2 o más goles, 4-0, sin problemas, el Ayas que gana una mitad, como hemos dicho es el que nos cayó, nos cayó la trampa con el Ayas, la verdad que bueno, pensaba sinceramente que el Ayas tendría que gana este partido cómodamente, ¿no? pero no, no, no lo ganó, Salzburgo que gana al menos una mitad el Salzburgo ganó 2-0, si no recuerdo mal, por aquí lo tenemos, efectivamente, 2-0 el Limbi con el Norgelland, este salió por un milagro, menos descuento, 1-1, fijaros, todos los daneses, 1-1,5 menos el 6 un mercado que suele salir bastante, mira, marcar 1-1,5, bueno, pues aquí marcaron en él, 97, o sea, milagro divino y el Celtic gana un pata, la verdad que me gustaba bastante, el Celtic gana un pata, ganó el Celtic el partido y bueno, la verdad que tenía una buena cuota, 1-70, pagaba el gana un pata el Celtic, 1-66 lo tenía yo así que bueno, como digo, 8 aciertos, un fallo, un nulo, vale, hemos terminado la estrategia también de tarjetas que teníamos en un canal alternativo en Telegram la he terminado porque bueno, ahora como viene la selección y tal, tampoco la he dejado dos semanas esperando hasta que vuelvan las ligas 31 aciertos, 9 fallos, así que verdad que si le hacemos más tranquilos, o sea, serán mejores aciertos todavía pero ha habido como un 77, 78% de aciertos, pero si se hace, si la hace uno tranquilo la he tenido que meter con 10, 12 partidos por jornada, pero si dice 3 o 4, os aseguro que el porcentaje sube todavía pero bueno, bien, vamos para mañana, vale, hemos dicho que hoy lunes no, ya que tenemos la jugada metida en Telegram mañana que tenemos, pues tenemos Inglaterra, ¿no? tenemos la liga inglesa sub-21 tenemos un partido en Noruega de Femenino y tenemos la Copa FL Trophy esta que juegan los equipos de divisiones inferiores, ¿no? es como la Copa inglesa, la Carabao Cup, pero con los equipos de tercera, de cuarta, quinta, división, sexta, división, todo eso tenemos FA Cup también, aunque veis que pone solo el resultado final, pero estos partidos muchos no están bueno, de momento en B3 y 5 por lo menos, ni uno estaba metido, ¿no? así que ni los miramos bueno, el primer partido que vamos es con el del Gillingham, vamos al más 1,5 el Gillingham es un equipo que viene haciéndose 1,5 en los últimos partidos 3 veces de 5 el Leighton Orient 4 de 5, entre ellos se suele dar casi siempre, de las últimas 5 veces solo en una no se dio y bueno, creo que para el 1,5 es un partido que está bastante bien, ¿vale? luego vamos con el Wimbledon, también al 1,5, más o menos un mismo escenario 5 de 5 el Wimbledon en sus últimos partidos el 1,5 y el Stevenage, exacto, 4 de 5, entre ellos suelen ser de bastante goles menos una vez 0,0 las otras 4 veces salió hasta el 2,5 así que bueno, vamos con el más de 1,5 goles tenemos el Wimbledon, ya sabes, me gustan mucho los equipos sub-21 Newcastle sub-21 es un equipo que en la liga sub-21 incluso está encajando bastante goles vale, entre ellos no tienen partidos jugados y el Wimbledon también haciendo buenos goles, ¿no? fijaros en algún partido de liga, 6 goles, 10 goles, sí que verdad que otro es un gol pero bueno, creo que hay bastante diferencia con un filial y los filiales suelen jugar al ataque, son jugadores con goles así que me gusta aquí, aquí tenemos ya el 2,5, ¿vale? la cuota al 1,5 no vale así que vamos al 2,5 luego tenemos el Wimbledon con el Salford el Wimbledon es un equipo de bastantes goles, 5 de 5 las últimas veces el 1,5 el Salford tiene 4 de 5 las últimas 5 veces el 1,5 y bueno, entre ellos tienen 4 partidos, 3 salieron ese 1,5 yo creo que es un buen partido este así que vamos con ese 1,5 y terminamos con otro partido entre filiales sí que es verdad que el Nottingham no tiene tantos partidos y no tiene a veces tantos goles pero os digo lo mismo, fijaros de las últimas 5 veces en 3 si ha salido el 2,5 y el Arrogate tiene también 3 de 5 hacer un filiales en una copa, no es copa de eliminación copa de clasificación, o sea, fase de grupos es una copa que va con fase de grupos así que bueno, normalmente no suelen ser tan cerrados los partidos como cuando es eliminación directa que se ponen más defensivos así que bueno, aquí iríamos también a ese más 2,5 goles vale, ¿qué más tenemos? pues como he dicho bueno, hay algunas ligas la verdad no me voy a fijar en esta liga porque es que no la sigo mucho no la sigo mucho entonces bueno sería meterse por pura estadística no me gustan tanto son muy difíciles quizá en Telegram hacemos algún partido esto mañana yo creo que iremos más con el básquet creo que mañana vuelve el básquet al mundial pero bueno, tenéis ahí un montón de partidos también esos partidos si se pueden jugar al 1,5 si son buenos para combinar 4 o 5 pero bueno, a veces paga muy poco el 1,5 y luego cuesta que salga en fin, fútbol sub-21 vamos con el Bristol, con el Wigan al más 2,5 no salen las cuotas todavía no sé por qué en el ordenador si me salen las cuotas aquí no me salen no sé qué cosas tan raras cambia tonto pero bueno el Wigan lo vemos con 9 goles el Bristol también con 9 goles parte negativa es que el Bristol pues eso, solo hace un gol en 3 partidos se le ha hecho un gol pero encaja bastante y por su lado no sé por qué se cambia esto por su lado otra vez se cambia el Wigan pues bueno, también sí que es el equipo que encaja más goles de los que hace pero en 2 partidos 9 goles yo creo que es un equipo que puede hacer incluso los 3 goles así que bueno por este lado vamos al 2,5 y vamos también aquí en el Eastwood Coventry también al 2,5 ¿vale? vamos a ver aquí tampoco salen las cuotas en el ordenador si me salen las cuotas en fin, no sé cosas que pasan Coventry 15 goles en 3 partidos una media de 5 goles por partido y el Eastwood pasa lo mismo un poquito con el Bristol que solo tiene un gol a favor pero tiene 9 en contra encaja bastantes goles yo creo que estos partidos van más por el lado del equipo que hace muchos goles que el que hace poco ya digo los partidos de los U21 son muy abiertos aquí tenemos algunos en vivo 3-0 y como digo pienso que el 2,5 debería de salir y terminamos en Noruega con las chicas aquí es un poco lío habría varias opciones depende luego de las opciones que nos den por ejemplo mi opción mi opción inicial es que Rosenborg vale que normalmente suele ganar este partido el Rosenborg fijaros aunque aquí empataron 3-3 luego ganó 3-0 1-2 perdió 2-1 en 2022 y ganó 3-1 en 2022 también pienso que debería de ganar este partido mejor clasificadas necesitan ganar para ponerse un punto de valerenga así que bueno mi opción inicial es que el Rosenborg marca dos o más goles si no está esa opción la segunda opción pues sería que gana el Rosenborg vale y aunque me gusta más que marca los o más goles pero si no tenéis esa opción que gana Rosenborg y si no tenéis la opción o menos la opción de que gana Rosenborg tenéis que hacer pero bueno la tercera opción sería el más 2,5 normalmente se da el más 2,5 podría ser un partido que se quedase por ahí 0,2 podría ser pero bueno eso es mi eso es mi idea ponerle que Rosenborg femenino marca dos o más goles así que bueno aquí tenemos todos los partidos ah tengo estos son los 4 partidos que tenemos para hoy en Telegram por eso los tenían favoritos y bueno repetimos rápidamente los 2 partidos 21 más 2,5 más 2,5 vale el partido el próximo como hemos dicho que Rosenborg marca dos o más goles Gilligan-Leyton más 1,5 Wimbledon Stevenage más 1,5 Grosshand Newcastle más 2,5 Bolton Salford más 1,5 y Harroitt Nottingham Fores sub 21 más 2,5 tenemos 8 partidos 3,4 máximos se combinan vale para el fin de semana pues selecciones ya sabéis lo que me gusta es que hay selecciones en Sudamérica vale para la clasificación para el Mundial y bueno normalmente es lo malo de la serie de Sudamericana que son pocos partidos no son solo 5 partidos y bueno son poquitos pero bueno la verdad que ahí salen muy buenos partidos también por ahí en Centroamérica en Norteamérica son buenos partidos de selecciones y aparte de la Eurocopa que también hay muchos que están bastante bien así que eso será el fin de semana miércoles no sé si habrá vídeo toca ver qué partidos hay aunque creo que miércoles ya hay partidos de Eurocopa así que entonces en ese caso tendremos opinión y bueno chicos lo siento que hoy me he extendido con el tema de los árbitros y tal pero bueno está bien explicar de vez en cuando la opinión cada uno tendrá la suya esa es la mía así que nada os espero en el canal de Telegram ya sabéis os dejo el enlace en la descripción del vídeo suscribiros al canal de Youtube si aún no estáis suscritos activa la campanita activar todas las notificaciones así siempre Youtube os avisará y nada ya os digo entrar al Telegram porque por ahí siempre dejo alguna cosa o si el día que no hay vídeo pues dejamos algo nada más que deciros chicos esto es todo dentro de mes y medio por ahí empieza ya la NBA ojito ya la tenemos ahí otra vez y eso va a estar bueno como siempre y nada saludos para todos mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo